Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Esperamos que hayan tenido un buen almuerzo. Bueno, este conversatorio que vamos a dedicar, una hora y veinte seguramente, para tratar de terminar puntual, poder disfrutar del café y luego de la conferencia final, vamos a abordar experiencias institucionales y formativas en el marco de la transición justa hacia economías libres de carbono. Es un tema que ha estado presente desde ayer, de hecho en nombre de esta conferencia de hoy TES Interfor, la 46ª Reunión Técnica de Sinterfor, convoca a pensar en las tres transiciones que estamos viviendo y una de ellas es la transición verde, la transición hacia economías verdes, sostenibles y con un enfoque de justicia social. Para eso tenemos el agrado de compartir con estos tres colegas, con muchísimos años de trayectoria cada uno, estuvimos haciendo una cuenta antes de subir, que entre ellos tres nada más hay 70 años de experiencia en el mundo de la formación profesional, así que bueno, ojalá que podamos sacarle bastante provecho a todo eso. Voy a pasar a presentarlos, ellos son Mateus Moraes Tavares, él es asesor técnico, responsable de proyectos de capacitación profesional y acuerdos con el sector gubernamental, empresas y también cooperación técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje Rural de Brasil. A su lado nos acompaña Luis Beltré, Luis es director de formación profesional del Infotep. Luis ha desempeñado diversos roles directivos en Infotep y también antes de iniciar nos contaba cómo ha sido su trayectoria iniciando en Infotep hace ya 30 años y cómo ha ido él cambiando de sector y también adquiriendo responsabilidades distintas en la institución. Y en tercer lugar nos acompaña Ronald Bolaños, Ronald es director de la Junta Directiva por el Sector Empleador en el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Así que bueno, bienvenidos. Tenemos entonces ese tiempo que les contaba, un poquito quizá breve para poder debatir sobre estos temas que son tan centrales, pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder dar respuesta a algunas preguntas que previamente nos hacíamos desde Sinterfor con estos temas y que esperamos que sean del interés de todos. Bueno, como veníamos escuchando desde ayer el rol de la formación profesional pensando en una economía sostenible y justa es algo indiscutible, ¿verdad? ¿Cómo podemos acompañar a las personas trabajadoras, a las empresas, a los gobiernos? En estas transiciones, ahí es donde la formación profesional ocupa un lugar fundamental y por eso estamos todas las instituciones de formación y también desde Sinterfor convocados a pensar y a sumar este tema cada vez más de manera transversal también, no pensando focalizadamente en aquellas áreas nuevas o perfiles nuevos que aparecen producto de la transición, sino también el gran desafío que es cómo transversalizamos esta mirada en todo lo que es la formación profesional para también llegar a lo que es la actualización que necesitan esos trabajadores y trabajadoras de incorporar las competencias verdes que también son requeridas desde el mundo empresarial. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles, que tiene seguramente una respuesta bastante más profunda del tiempo que tenemos, pero bueno, es básicamente que pensemos y que podamos reflexionar sobre cuáles son los principales desafíos que ustedes visualizan en materia de competencias en el contexto de la transición hacia economías más verdes. Les voy a ir pasando la palabra, Mateo, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Saludar a todos los compañeros de la mesa, Ana Clara. Agradecer también a Sinterfor e Infotep por la acolida tan buena y el momento tan rico de cambio de información. También destacar que yo voy a intentar hablar en un portuñol bien despacio para que todos puedan comprender. Entonces, si no entiende algo, yo puedo repetir. Bueno, en Senar, Senar es una institución focada solo en el sector rural, en la agricultura y pecuaria. Un de nuestros desafíos es cambiar la mente del productor rural a hacer una transición de formas productivas, de manejos productivos para tecnologías más verdes. Es muy importante porque en el sector rural existe muy tradicionalismo, es muy fuerte, que ya se viene de varias generaciones y cuando llegamos con una nueva propuesta de tecnología, de trabajo, es muy difícil cambiar la forma, la forma de hacer la producción sin que los mismos sigan las tradiciones que se fueron pasadas por generaciones. Entonces, en lo mismo tiempo que llevamos la información, llevamos capacitación y entrenamientos a ese público, es preciso también demostrar que esas nuevas tecnologías sí se pueden dar resultados, no solamente en función de las cuestiones climáticas, pero sí las tecnologías también traen consigo mejores oportunidades de producción, de productividad, bajar el costo de producción. Esto es el gran motivador para conseguir implementar nuevas tecnologías dentro de las propiedades. Y eso no se hace sin la experimentación. Precisamos demostrar para los productores que es una tecnología económicamente viable y para eso mostrar dentro de su propia tierra que si eso es posible, es necesario, eso dará más retorno económico y también todas las cuestiones ambientales envolvidas en eso. Y no hablamos solo de técnicas en manejo productivo, también hay que pensar en todo el entorno de la propiedad y todo el medio ambiente, las vegetaciones nativas que son necesarias que se recuperen porque los beneficios de la recuperación de la vegetación nativa también se refleten en el productivo, principalmente en las cuestiones de manejo de suelo y agua en la propiedad. Entonces, ¿cómo mostrar eso al productor? Se va a proteger una naciente, se va a proteger la vegetación nativa y cómo eso va a ser bueno para mí en las cuestiones productivas. Y eso solo conseguimos mostrar experimentando dentro de la propia propiedad rural. Este es un desafío porque la capacitación por sí solo muchas veces no es un buen argumento para hacer el cambio de tecnologías que ya vienen por años siendo implementadas. Bueno, yo pienso que es eso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a OITES Interfor por invitarme a este conversatorio. Y nosotros como Infotep, como institución y también como país tenemos grandes retos. Y voy a comenzar por un gran reto que es el respeto y el cumplimiento al marco jurídico, a todo el marco jurídico que compone y apoya todo lo que es el cumplimiento, hacer y a reducir la huella de carbono. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución en su artículo 67, dice que debemos propiciar la no contaminación y la protección al medio ambiente, comenzando por nuestra Carta Magna. Y de ahí continúa la ley 125.05, que es la ley de electricidad, donde también en sus acápites, en algunos acápites, habla de la producción de energías renovables. Pero seguimos mencionando la ley 5707, que es la ley de exención de impuestos a empresarios y a empresas y a personas particulares, donde se le exonera la importación de cualquier equipo que vaya a producir energías renovables. Pero me voy todavía un poco más a la ley 94.20, que es la ley de educación y comunicación ambiental. Entonces, ¿a qué me refiero? A que debemos tener como reto que toda la ciudadanía pueda cumplir con ese marco jurídico. Otro gran reto de nuestro país y por ende de nuestra institución como Infotep, es propiciar las condiciones para que dejemos de estar ocupando un primer lugar negativo. Y ese primer lugar negativo se refiere a que en Centro y Latinoamérica, el país con más emisiones de gases, CO2, es nuestro país. Lamentablemente, ocupamos un primer lugar no agradable, pero hay que decirlo y reconocerlo. Entonces, ese es uno de nuestros principales retos. Que dejemos, que bajemos la emisión de CO2 que está ahora mismo, ahora mismo, en 28, de 28 a 30 megatoneladas, país. 28 megatoneladas por los 10.48 millones de habitantes que tenemos y una emisión de 2.47 que debe estar rondando al día de hoy en 2.7 o 2.8 de emisión per cápita. Por cada persona estamos emitiendo 2.47 megatoneladas de CO2 o de CH4 o de N20, que son gases nocivos que están perjudicando el medio ambiente. Otro gran reto que tenemos por delante es la sensibilización. Nosotros como país, como institución de formación técnico-profesional, debemos continuar, porque lo hemos venido haciendo a través de unos 10 programas formativos que tenemos, que van desde buenas prácticas de refrigeración industrial, el manejo de gases refrigerantes, al cual aprovecho para decirle que hemos egresado 3.312 jóvenes en ese curso de buenas prácticas de refrigeración. Sensibilizar de tal manera que no solo los participantes del Infotep, sino a toda la ciudadanía de que debemos cuidar el planeta, que debemos reducir esa huella de carbono que nos está afectando en nuestro planeta y que debemos también proteger y manejar los cambios climáticos y cuáles son los productos y las emisiones nocivas que están afectando al medio ambiente. Entonces, tenemos grandes retos por delante. Nosotros como institución de formación estamos obligados a continuar, a continuar formando a los jóvenes y transversalizando el tema en toda la currícula, porque en la actualidad hemos estado formando a nuestros jóvenes en las capacitaciones puntuales, pero ahora tenemos el gran reto de que transversalmente, o sea, en cada uno de nuestros programas, aparezca un módulo que tenga que ver con la reducción de huella de carbono. Creo que sí, funciona bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo voy a cambiar un poquito el rol porque vengo del sector empresarial, entonces la voy a ver desde otra perspectiva. En el caso de los empresarios en Costa Rica, ya por condiciones muy particulares del país, todo este tema de la economía verde se ve como una oportunidad. Hay muchas empresas que están trabajando con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, instalando paneles solares en las casas y que hacen un ofrecimiento muy atractivo al cliente en el sentido de que te instalan el panel solar y te lo financian y con el ahorro que tú tienes en la factura eléctrica lo vas pagando. O sea, se te acomodan los pagos de tal manera que uno dice es un buen negocio. O sea, si en lugar de pagar la empresa eléctrica le pago y después de tantos años ya el equipo me queda a mí. Entonces, por ahí, digamos, yo veo que el asunto va bien porque eso también facilita la incorporación de técnicos especializados en la instalación, mantenimiento de estos equipos y marcha bien la cosa. Donde yo veo que hay retos es en aquellos campos donde se requiera un cambio de hábitos, o sea, un cambio cultural y les pongo un ejemplo. Dentro de los estudios que hay de cosas que deberíamos hacer para ayudar a salvar al planeta, uno de los impactos más fuertes es si cambiara la forma de alimentarnos, si en lugar de comer carnes comenzáramos a comer productos vegetales y que esto, porque hubo un tema de eficiencia, ¿no? O sea, gastamos mucha agua y mucha energía para lograr producir carne y seríamos muchísimo más eficientes tanto desde el punto de vista de uso de recursos como energía si consumiéramos vegetales. Y entonces se abren nuevas oportunidades como la que están haciendo esta empresa de Bill Gates y este otro Richard Branson, el inversionista, con lo que llaman esta hamburguesa Impossible Food, que ya algunas cadenas como Burger King, por ejemplo, en Costa Rica vi que la anunciaban, hamburguesa vegetariana y todo lo demás, yo la probé y la verdad es que me supo igual, no noté la diferencia entre una hamburguesa de carne y una vegetariana. Entonces, esos nuevos campos que se abren son oportunidades, pero ahí donde yo veo es, el problema es lograr cambiar la costumbre de la gente porque todos, lo veo con mi esposa y yo le decía, mira, tratemos de comer más vegetales, que es más saludable y que no sé qué y ella misma se resiste mucho, no, pero cómo no vamos a comer por lo menos una carne que nos acompañe y todo. Entonces, ese cambio cultural lo veo muy difícil y en general, todos aquellos cambios que impliquen que la persona modifique su comportamiento definitivamente son los que más van a costar y ahí son del proceso educativo, vamos a tener que empezar con esas nuevas generaciones a educarlos desde pequeñito para que enseñen. Ya yo he visto niños, por ejemplo, que corrigen a los papás, papi, tiraste la botella de plástico y eso va contra el planeta, ¿va? Entonces, ya va, uno me llama, qué curioso, el niño regañando al papá porque hizo eso y eso uno dice, bueno, qué bien, ya por lo menos las nuevas generaciones tienen esa conciencia ambiental. Así que, ahí es donde yo veo los principales retos en el cambio cultural que implica impulsar una economía verde. Muchas gracias a los tres. Tomaba nota de los desafíos que son muchos y bastante amplios, ¿no? Como este que mencionaban y que también lo había traído Mateus el tema de la tradición y del cambio cultural. Si les parece, pasamos a otra. Antes le comento que si quieren hacer preguntas, si quieren hacer preguntas, pueden utilizar la app del evento y también lo pueden hacer vía la web del evento para ir dejando sus preguntitas por ahí. Y también les comento que tanto Mateus como Luis nos acercaron a una presentación para profundizar también sobre la experiencia de la institución en estos temas que vamos también luego a volcar en la app y en la web del evento. Entonces, para pasar a otro tema, me gustaría preguntarles cómo están realizando el proceso de anticipación de necesidades de formación desde las tres instituciones para abordar estos temas de la transición justa y justamente ahí también un poco profundizar en cuál es el rol de los trabajadores y de las empresas en ese proceso de anticipación de demandas de formación. Ok. Senar, quien ha trabajado hace diez años con este tipo de proceso formativo podemos acompañar toda la formación no solo de los trabajadores dentro de las propiedades, más también y fundamental que se haga eso es trabajar la información para el productor, para el dueño, para el dueño, el dueño de la propiedad porque es papel de él la tomada de decisión en la transición de una tecnología para otra. entonces es fundamental trabajar la percepción del tomador de decisión en el cambio de sistemas verdes. Trabajar puramente el trabajador no se va a lograr suceso porque a ello no depende mudar o cambiar manejos. entonces con la asistencia técnica podemos al mismo tiempo trabajar empleados el productor y como yo había dicho anteriormente podemos trabajar pequeños espacios donde se puede experimentar nuevas tecnologías y ahí si el productor observar todos los ganos que se puede tener con la tecnología por ejemplo tenemos un proyecto llamado ABC cerrado ABC es agricultura de bajo carbono baja emisión de carbono y en este proyecto llevábamos capacitación y asistencia técnica a las propiedades y también los técnicos dispuyeron de una particularidad de capacidad de implementar en pequeñas áreas nuevas tecnologías y a partir de ahí convencer mostrar al productor todos los ganos en los próximos años el productor decidía expandir la área con las nuevas tecnologías y podemos observar observar en este tipo de intervención que los resultados fueron bien satisfactorios porque después de los dos años de asistencia técnica el productor decidía continuar expandiendo las áreas con nuevas tecnologías entonces esa metodología yo pienso que sea aspectos fundamentales para la transición trabajar la mente del tomador de decisión y la experimentación para observación de resultados muy bien bueno la experiencia del infotep en cuanto a cómo detecta las necesidades de capacitación nosotros lo hacemos tenemos tres vertientes una primera que les cuento en el año 2021 el infotep se abocó a realizar una gran consulta nacional del futuro de la formación profesional a nivel nacional en esa consulta fueron consultados empresarios trabajadores sector gubernamental religiosos asociaciones de productores de productores campesinos y todas las fuerzas vivas de la nación fueron entrevistadas y consultadas para detectar a nivel nacional cuáles eran las necesidades de capacitación que estaba exigiendo el país eso arrojó resultados sorprendentes donde la gente pudo contestar lo que entiende o entendía en ese momento que debía el infotep estar formando y que bueno que en esa gran consulta uno de los grandes resultados fue la protección al medio ambiente y aunque no especificaban técnicamente la reducción de la huella de carbono pero si dejaban entrever en sus respuestas que querían y deseaban menos contaminación y más protección al medio ambiente otra vertiente del infotep detectar sus necesidades de capacitación es a través de estudios estudios de necesidades de capacitación algunos son puntuales dirigidos a una de las 22 familias profesionales que manejamos puede ser puntualmente dirigida al área del sector hotelería y turismo como puede ser para el área agrícola pero también hace su estudio de necesidades general todos los años para poder diseñar la currícula y planificar lo que se va a impartir en el año siguiente se basa en esos estudios de necesidades hechos por el infotep ahora bien en el país existen instituciones que también hacen particularmente estudios de necesidades de formación como son la finjus como es el conep como es la asociación de hombres de empresa como son los trabajadores y todos esos estudios nos los hacen llegar a nosotros para que podamos ver y contrastar con las de nosotros qué es lo que realmente pide el país y ese tema medioambiental y protección al clima sale en toda y cada una de las encuestas otra forma de nosotros detectar las necesidades es en las empresas sobre todo es con la visita de nuestros asesores de capacitación de empresa que están asignados cada uno a empresas en conversación con los ejecutivos de esas empresas ellos le manifiestan mira necesitamos una capacitación de producción más limpia por ejemplo o una capacitación de reducción de huella de carbono o una capacitación en protección y manejo del clima entonces de todas esas formas el Infotest se nutre para entonces sentarse en gabinete a trabajar qué es lo que debe impartirle al pueblo a las personas igual voy a cambiar el enfoque en el caso de las empresas sobre todo cuando ven oportunidades de innovar de cambiar su proceso productivo para hacerlo más eficiente por ejemplo la eficiencia energética es algo que fue muy rápidamente adoptado por las empresas y aquí es importante digamos trabajar en conjunto con los institutos de formación como es el caso del INA para que eso se incorpore digamos en los planes de estudio que tiene la institución en mi caso que estoy con la cámara de industria se ha hecho una labor ya de muchos años porque es una relación ganar-ganar o sea hacíamos más competitiva la empresa reducíamos costos y entonces el tema de eficiencia energética es un muy buen ejemplo de ese campo hay otros campos en los que no resulta tan evidente por ejemplo los autos eléctricos que se ha venido hablando durante mucho tiempo pero había cierto escepticismo si sí o si no entonces darle libertad a algunos docentes en este caso del núcleo automotriz del INA para que ellos investiguen y vean prueben tecnologías entonces me acuerdo que en el 2011 hicieron un prototipo para ver cómo funcionaban autoeléctricos y ir entendiéndolo luego hicieron un proyecto para convertir un vehículo de combustión en eléctrico y así fueron haciendo diferentes pruebas y cuando ya digamos maduró la tecnología del autoeléctrico lo suficiente teníamos docentes preparados que conocían para que pudieran hacer el diagnóstico y la reparación el mantenimiento de estos vehículos que ya había una necesidad en el mercado ya en este momento si ya es muy frecuente ver vehículos eléctricos hay incentivos del gobierno y digamos que ya la tecnología llegó a alcanzar una confiabilidad digamos ya antes el problema era lo limitado que era el recorrido con autoeléctrico ahora no que vehículos de 500 600 metros con una carga de batería de 600 kilómetros perdón entonces ya ahora ya comienzan a ser muy demandados además los costos de mantenimiento son muy bajos etcétera entonces lo importante ahí es que la institución ya estaba preparado para poder formar el personal que requerían todas estas empresas que estaban importando los vehículos eléctricos y yo creo que ahí es muy importante esa relación de las empresas que van a la vanguardia con los centros de formación y sobre todo en un principio que todavía la demanda no existe ir adelantándose y darle tiempo para que los profesores se vayan entendiendo porque es algo totalmente diferente o sea entonces ahí yo creo que está el secreto de poder anticipar estos nuevos cambios hola gracias a los tres y un poco también recuperando lo que ustedes traían de este tema de la necesidad de generar la conciencia ambiental la sensibilización de la dificultad de generar ese cambio cultural también me gustaría preguntarles y pedirles si tienen alguna experiencia que nos quieran compartir de cómo identifican cuáles son los desafíos también en este sentido de transversalizar esta mirada a toda la formación no específicamente como lo decía Ronald cuando aparece el autoeléctrico ya la institución lo vino trabajando pero sino pensar en que toda la formación debe incorporar porque es un cambio muy grande creo que tenemos que hacer cualquier tipo de práctica entonces un poco pensarlo desde ahí porque ustedes mismos colocaron que es un desafío grande entonces seguramente también las instituciones vienen avanzando ya con alguna iniciativa en ese sentido y me gustaría empezar por Ronald para cambiar el orden vamos a ver cómo lograr que hacer que esto sea transversal en el caso de Costa Rica hay una ventaja y se las voy a explicar para que me la entiendan en el año 49 después de que terminó una revolución muy cortita pero que llevó al que ganó aquella revolución el José Figueres Ferrer a pensar que sería buena idea eliminar el ejército como para que no siguieran dándose ese tipo de temas militares entonces fuimos estuvimos en honor de ser el primer país del mundo que decidió prescindir del ejército eso nos hizo muy famosos a nivel mundial porque veníamos saliendo de la segunda guerra mundial y todo lo que había ocurrido entonces eso trajo la atención de grupos pacifistas recuerdo un grupo de cuáqueros digamos que vinieron que no querían que sus hijos participaran en la guerra de Corea entonces migraron de Estados Unidos a Costa Rica el gobierno les dio una zona que se llama Monteverde se instalaron ahí y esos grupos por cuestiones religiosas no solamente eran pacifistas sino amantes de la naturaleza entonces ellos dentro de sus consignas religiosas era proteger la naturaleza y crear grandes reservas privadas y todo el asunto hoy en día Monteverde es una comunidad modelo de todo lo que conocemos como ecoturismo y que Costa Rica lo ha tomado ya como una especie de modelo de atraer un turista especial que quiere vivir ese tema de la naturaleza y todo el asunto entonces digamos que culturalmente nosotros nos vemos como pacifistas y amantes de la naturaleza y hemos construido una identidad con base en eso entonces desde el punto de vista de la cultura que yo les decía que es lo más difícil de cambiar nosotros ya tenemos una base cultural que nos permite permear digamos y que sea más fácil que la gente acepte estos cambios y los vea como algo positivo más bien eso nos juega en contra cuando existen proyectos por ejemplo aparece ahí la posibilidad de que haya petróleo y gas natural en Costa Rica y hay una compañía que quiere explotar o que la dejen investigar incluso ganó una concesión pero los grupos ambientalistas han hecho tanta presión que lleva años esperando y no han dejado que inicien la exploración y ese ha sido todo un debate político porque está muy arraigado el tema este entonces eso yo lo veo como la fortaleza que tenemos y que nos permite fácilmente lograr esa transversalidad en por lo menos en tener claro los valores los principios tienen necesidad de ir incorporando esto el segundo tema que ya es institucional es facilitar que los profesores investiguen prueben tecnología se creen laboratorios por ejemplo se crea un laboratorio de energías renovables con el apoyo de la GIZ y el Banco Centroamericano Integración Económica y a partir de ahí pues se han venido dando una serie de cursos para entrenar a los técnicos en estos campos entonces esa transversalidad por lo menos en el caso nuestro yo creo que ha sido relativamente sencilla porque no tenemos que convencerlos de la importancia de eso al contrario muchos insisten en que quieren incursionar en estos campos muy bien voy a comenzar con la parte de transversalización para el Infotech es bien fácil realizar esa transversalización del tema y y qué bueno que a raíz de de esta invitación nosotros inmediatamente diseñamos el programa que se llama Buenas Prácticas para la Reducción de Huella de Calvono de 20 Horas esto se lo anuncio a alguno de mis compañeros directores regionales que se le va a enviar la semana que viene para que iniciemos esas capacitaciones también lo vamos a impartir en nuestro centro de formación virtual es de 20 horas perdón Luis es una formación para los docentes para el personal del Infotech para todo docentes personal del Infotech y participantes de la formación de todas las áreas en el segundo tema en cuanto a iniciativas debo decirle que el Infotech ha estado colaborando con ese 21% de energía renovable que está aportando el país al sistema eléctrico nacional o sea nuestro sistema eléctrico nacional tiene ahora mismo instalado un total de 3.312 megawatts en su totalidad energía fósil energía hidráulica y energía renovable y el país como como país tiene el 21% o sea que nuestro sistema eléctrico nacional tiene un 24 84% de energía producida por energía fósil y otro tipo de energía contaminante y en cuanto a energía renovable un 21% y que digo que el Infotech ya ha comenzado a aportar a ese 21% por la razón que voy a explicar aquí tenemos en la dirección regional norte se realizó un proyecto de producción de energía solar o fotovoltaica la cual se está utilizando en la misma dirección regional norte aquí está la directora Arisleida Tineo que ese ha sido uno de sus aportes a este gran proyecto de energía renovable pero también tenemos el director regional de la metropolitana del Infotech que acaba de hacer una capacitación para un grupo de colaboradores de Bolivia en donde se diseñó una estufa eléctrica pero alimentada con celdas solares o sea fotovoltaica no están utilizando ya ningún tipo de gas contaminante sino que la energía que le lleva a la estufa para poder coser esos alimentos es a través de la captación de la energía solar o sea fotovoltaica pero puedo decirle que estamos implementando ya los cursos de el técnico de vehículos eléctricos que estamos implementando el curso para los manejadores de estos trenes pequeños que utilizan en los parques zoológicos que son bien grandes los que suben a uno y le dan el tour que estaba utilizando combustible fósil también el infotella está capacitando para los vehículos eléctricos de esa misma especie o sea de ese mismo tipo pero hemos realizado 176 cursos de buenas prácticas de refrigeración otros cursos de producción más limpia tenemos en nuestra oferta curricular los cursos de energía fotovoltaica y energía eólica y hemos estado colaborando en cuanto a la producción de energía al punto de que ya hay un proyecto en desarrollo en la dirección regional sur donde una empresa privada nos donó 60 paneles solares y esos 60 paneles solares se van a utilizar en las prácticas de las aulas una parte para que los estudiantes puedan hacer las prácticas directas con los paneles y una parte de esos paneles se va a utilizar para reducir el 40% del consumo de la energía en luminarias pero también puedo decirle que el infotep también se ha abocado a cambiar todas y cada una de sus luminarias que eran de flúor o sea lámparas fluorescentes a luminarias tipo LED automatizadas con interruptores con sensores de proximidad que se apagan cuando no hay nadie en el salón y eso ha conllevado a un gran ahorro de energía que era la energía o es la energía producida con combustibles fósiles y ahí hemos estado sustituyéndola por ese tipo de energía verde también hemos estado haciendo buenas prácticas con la reducción de estas botellas y hemos estado sustituyendo parcialmente paulatinamente hemos estado sustituyendo por bebederos ecológicos también el uso de vasos plásticos hemos estado en la reducción constante del uso de vasos plásticos y hemos estado utilizando los vasos de tipo cartón que son de un cartón que es biodegradable o sea hemos estado haciendo muchas buenas prácticas y vamos a continuar marzo bueno para contextualizar a respecto de la realidad en brasil dados del propio ministerio del medio ambiente las principales las principales fontes de emisión de gases de efecto invernadero en brasil son el cambio de uso de suelo y la agricultura la energía es apenas la tercera fuente de emisión siendo que por parte de la energía la principal fuente de emisión es el transporte entonces SENAR trata de focar en los dos primeros no se esqueciendo de la energía del cambio de matriz energética pero con enfoque principal es la agricultura con buenas prácticas de reducción de emisión y también las cuestiones de recuperación de la vegetación nativa un dato importante que me olvidó de mencionar el proyecto ABC Cerrado ABC Cerrado que yo mencioné anteriormente cuando usamos la metodología de asistencia técnica más aliada a capacitación nosotros tenemos resultados 18 veces más efectivos do que si ministrársemos apenas entrenamientos o cursos entonces hay importancia de tener asistencia técnica vinculada a capacitación para podermos dar escala a los ganos de implementación de tecnología entonces ahí está una de las razones de trabajar la formación continuada del público rural y no capacitaciones puntuales apenas también como resultado de este proyecto nosotros necesitamos no sólo capacitar productores y trabajadores rurales más más también todo el cuerpo técnico que participó del proyecto los técnicos de la asistencia y también los instructores que se participaron ministrando los cursos sólo ahí fueron más de tal vez 700 profesionales que fueron capacitados en aplicar tecnologías más sostenibles para producción agrícola y SENAR trabaja los profesionales que atúan en SENAR son como que contratados para fornecer la capacitación o la asistencia técnica y cuando se cierra el proyecto los profesionales pueden usar las expertisas adquiridas con el proyecto y continuar prestando servicios a los productores de su región entonces ahí está un ganho importante porque el conocimiento no se fica restrito a los beneficiados del proyecto se expande para otras fronteras otras propiedades en que el SENAR por ventura no tenga alcanzado pero los profesionales sí tienen el conocimiento y se puede difundir después para otras propiedades quería agregar algo porque sería hasta un poco ingrato si no lo digo en el 2015 el Infotep y el SENA de Colombia se hizo un gran congreso un gran estudio que se llamó estudio prospectivo de empleos verdes eso se hizo con el sector de carbono neutral eso fue en el 2015 pero ahora en el 23 el Infotep vuelve a trabajar conjuntamente con el SENA de Colombia y han hecho un nuevo estudio prospectivo pero de metodologías de energías renovables o sea quería decirlo porque se me había quedado y sería ingrato no agradecerle eso al SENA a las personas que están por acá presentes fundamental Luis que puedas compartir eso también y reconocer también los trabajos que se hacen basados en la cooperación horizontal también por ahí sin presión interesante que nos puedas compartir las buenas prácticas que decías para la disminución de la huella de carbono que de repente también podríamos pensar en cómo ir sumando recursos y recibiendo a través de Sinterfor para volcar y poder generar de repente un nuevo banco de conocimiento sobre el tema sobre todo porque habíamos dejado como un poquito por fuera quizá la formación docente pero ustedes la traían también y es una de las áreas más importantes para trabajar porque para poder implementar nuevos programas y para poder como cambiar también un poco bastante diría el chip que cada uno trae en el consumo del plástico en la generación de residuo no solamente a nivel de lo que es la producción y el desempeño laboral sino también en las prácticas individuales que también es fundamental la formación docente es central que el profesor esté y pueda tener ese laboratorio para hacer ensayos y pueda como lo decía también Mateus en la propia hacienda hacer la práctica experimentar y también poder visualizar los beneficios de esos cambios les invito a ver un equipo un modelo didáctico que tenemos en exhibición fuera que es uno que tiene un generador eólico y paneles solares encima ese es el último modelo que estamos utilizando en nuestros talleres en nuestras aulas talleres verdes para la impartición de todo lo que es esa oferta ahí lo pueden ver y en el QR se descarga el material explicativo también para poder conocer un poco más sobre la tecnología ahora también pensando un poco en el efecto del cambio climático en las poblaciones más vulnerables que además son aquellas poblaciones que también fueron más perjudicadas por los impactos de la pandemia entonces los invito también a compartir algunas experiencias y algunas reflexiones sobre cómo podemos lograr transitar a esta economía más verde más sostenible más amigable con el ambiente pero también pensando y teniendo como un foco muy importante en las poblaciones más vulnerables que quedan más perjudicadas cuando sucede una inundación cuando después de la inundación viene la sequía cuando dependemos de la agricultura solamente para sobrevivir y todo eso ese cambio y esa sí ese cambio que está sucediendo con las cuestiones climáticas impacta directamente y con mucho más fuerza en esas poblaciones en esas condiciones entonces los invito también a compartir qué están haciendo desde la formación profesional porque sabemos que hacen mucho para abordar y trabajar con esta población pero específicamente en esta que está afectada por los cambios climáticos así que sí vamos a empezar por Luis así cambiamos bien bueno el infotec tiene dentro de su oferta curricular tiene una oferta dirigida a los sectores vulnerables especialmente las personas que viven en la ruralidad y otros que no tienen un mecanismo de producción económica para para sostenerse que no sea la agricultura nosotros nos hemos abrazado a a nuestros talleres móviles que son estos talleres grandes fulgón aula didáctica con ruedas que se la llevamos a los lugares más apartados para eso contamos con 56 talleres móviles pero además hemos estado instalando los talleres que le llamamos talleres técnicos comunitarios que son las aulas que son desmontables o sea se construyen en un lugar determinado y luego de haber cumplido con con su objetivo pudiesen ser trasladadas a otros lugares esas no utilizan ruedas que son algunas que presentó nuestro director en el día de ayer que buscamos nosotros con esas aulas esos talleres tanto los móviles como los que instalamos fijos es atender a las poblaciones más lejanas las poblaciones donde los jóvenes no tienen la oportunidad de dirigirse a la ciudad porque carecen del recurso económico para cubrir el pasaje o cubrir algún refrigerio y demás para esto esta ha sido una de las estrategias más exitosas que ha tenido la gestión del profesor Santos de hecho ya nuestros compañeros de Costa Rica tenemos una reunión para explicarle un poco cómo se adquirieron cómo cuánto cuesta y todo lo demás son aulas equipadas totalmente y podemos atender a esas personas que tienen o que solamente saben leer y escribir apenas esas aulas las hemos instalado en comunidades lejanas pedernales montecristi zonas fronterizas y también en 16 cárceles del país esos privados de libertad se están beneficiando de las capacitaciones del infotep tanto en electricidad en refrigeración se le enseñan las buenas prácticas de refrigeración cómo reciclar los gases para que no lo emitan hacia la superficie y todo eso sobre todo ese programa del manejo de gases refrigerantes y el reciclaje de esos gases lo hemos hecho junto con la asociación dominicana de trabajadores de refrigeración y aire acondicionado porque ellos son las cabezas principales son los que reparan los aire acondicionado son los que lo instalan y son los responsables o vamos a decir los que eran responsables de tirar ese gas al aire pero ya no lo están haciendo ahora lo están reciclando en un depósito que ellos utilizan luego de esas capacitaciones hemos estado atendiendo los programas también para personas vulnerables y bien lo decía nuestro director buscando la forma de que cuando ellos se inscriban en un curso de Infote no se retiren y para ello se le ha estado incentivando con un pequeño estipendio se le da su estipendio diario para que ellos se sientan motivados y no se retiren ni aumenten la deserción en la formación eso quería comentarle en cuanto a la parte vulnerable y rural si en el caso de Lina hay programas especiales para atendentes de sectores vulnerables voy a mencionar uno que sirva de ejemplo hace no hace mucho bueno hace ya algún tiempo por un un tema de cambio en la legislación se prohibió la pesca de arrastre digamos entonces especialmente en un sector de Punta Arena se llama costero donde había muchos de estos barcos que trabajaban en esa actividad y tenían obviamente pues sus fábricas y personal y de pronto de la noche a la mañana por esa prohibición entraron ya en un paro económico eso generó mucho desempleo en esa zona problemas de delincuencia y todo lo que ocurre cuando la gente está desempleada y está con hambre entonces ahí el INA ha iniciado un programa especial para enseñarles técnicas de pesca amigables con el ambiente con la cooperación del Instituto del Mar del Perú y del Centro Tecnológico del Mar de España y en general digamos buscando reconvertir a todas estas personas que se han acostumbrado a trabajar de una forma pero que no era amigable con el ambiente y que a la noche de la mañana por justamente una decisión donde se prohibió eso porque se consideraba que estaba destruyendo y de hecho ya había descendido muchísimo la cantidad de pesca que había entonces esas transiciones que suelen ser violentas es muy importante que institutos como los nuestros atiendan a esa población y den un entrenamiento un nuevo oficio que les permita ganarse la vida y yo creo que ahí es donde podemos incidir y así podemos seguir citando ejemplos pero yo creo que con eso basta bueno en cenar trabajamos tal vez con dos vertentes principales la primera es intentar tornar la propiedad más resiliente y menos susceptible a los efectos de los eventos extremos como lluvia muy fuerte o la sequía y todo más y eso se hace con tecnología productiva plantilla en curvas de nivel terrazos el propio sistema plantillo directo sobre la palada como se dice que el bien más precioso para el productor es el suelo entonces tenemos que tratar de mantener el suelo intacto y posibilitar que a partir de él se vea en el caso de pecuaria se vea el pasto o en el caso de la agricultura se mantenga la producción en buenas condiciones entonces hay que mirar el suelo y la capacidad que el suelo tiene de retener humedad agua para poder tener ciclos productivos buenos ciclos productivos entonces la capacitación no es único único parámetro la capacitación y la asistencia técnica no son los únicos parámetros que se tienen que observar porque la capacidad de investimiento del productor también es un factor importante porque toda implementación de tecnología tiene un costo entonces y se ha hecho en la medida de lo posible dentro de cada realidad entonces pensando en tratar la propiedad más resiliente vamos orientando y sugeriendo implementación de tecnologías en la medida que el productor se pueda implementarlas con los recursos que tiene o con aportes financieros de líneas de crédito bueno primero es trabajar la resiliencia del suelo y la segunda se puede decir que la diversificación trabajamos también con sistemas integrados de producción labor pecuaria labor pecuaria floresta que torna la propiedad también más resiliente a efectos de situación de extremos por ejemplo es una tecnología más cara de ser implementada pero el producto tiene la oportunidad de no colocar todos en el mismo pote entonces se viene un evento extremo que se que se lleva la agricultura por ejemplo los granos tienen la parte de la pecuaria y la floresta que se puede dar soporte a propiedad entonces son los puntos que trabajamos con más fuerza la diversificación y la la resiliencia del suelo en las propiedades gracias y también si pensamos en esto que que traían ustedes de la necesidad de recualificar de pensar aquellas áreas o aquellos sectores que tienen que cambiar por ejemplo de las energías fósiles que van a desaparecer en algún momento y que entonces tenemos que pensar en aquellas poblaciones o aquellos pueblitos que de repente viven solamente de una de esas fuentes laborales entonces pensar como en esa transición y en la recualificación de personas completamente en incorporar nuevas competencias sino que hay que cambiar y aportar y colaborar con el desarrollo local pensando también en este concepto de economía circular que es tan importante para pensar en la transición verde y justa también pedirles alguna experiencia que no sé si los tres tienen pero que alguno pueda compartir alguna experiencia donde por ejemplo en una localidad una industria cerró y tuvimos que reconvertir todo y repensar bueno nuevas fuentes laborales para las personas nuevas formas de desarrollo ocupacional de las personas entonces preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que pueda compartir en ese sentido y bueno que tomen la palabra bueno dijiste sobre economía circular en Senar no tenemos ningún proyecto específico para trabajar eso pero pienso que debe sí ser un foco para trabajos futuros y no envolviendo apenas el sector rural porque la economía circular tiene que envolver todos entonces ya es una demanda mundial que se observe no apenas cuestiones ambientales pero también sociales de gobernanza para que el productor considerando toda la cadena productiva se mantiene en el trabajo como un fornecedor dentro de la cadena entonces es una cosa que se debe aprofundar y hacer muchas parcerías para poder lograr resultados buenos bien a raíz de la pandemia muchas empresas sobre todo pequeñas empresas tuvieron que cerrar perdón tuvieron que cerrar sus puertas porque todo ese tiempo sin producir los llevó a la quiebra vamos a decir pero en la medida en que nos fuimos reincorporando el infotep a través de su cuerpo de asesores asesores de empresas fue reactivando capacitando e incentivando esas empresas a que se reconvirtieran muchas volvieron a abrir sus puertas para trabajar la misma rama pero otras tuvieron que ser reconvertidas en ese momento el infotep diseñó un programa que se llama reciclaje de residuos sólidos y reutilización con fines productivos y se le vendió a muchas empresas para que fueran trabajando un poco el tema del reciclaje de los residuos sólidos en cuanto a economía circular fueron impartidos muchas capacitaciones en ese sentido muchas empresas aprendieron la importancia de que los residuos pueden reciclarse y algunos convertirlos en productos que pueden ser vendidos y demás pero eso es lo que puedo contarle en cuanto a los cierres de algunas empresas fue en ese momento en el momento de la pandemia si en el caso de costa rica estaba tratando yo creo que no tenemos por lo menos en este momento que me creo salvo ese que les conté de lo de la pesca un caso así de porque pero si hay muchas empresas pymes digamos sobre todo que están sacando productos a partir de desechos que están sacando algunos productos con el tema ecológico economía verde entonces y ahí el INAH tiene un apoyo importante digamos en ayudarles a desarrollar estos nuevos conceptos estas nuevas tecnologías lo que se me viene ahora a la mente digamos que me parece más interesante es por ejemplo esta comunidad de Monteverde que les mencionaba donde fue muy afectada durante la pandemia obviamente porque vivían del turismo y ahora pues ha retomado con mucha fuerza porque sobre todo después de que terminó la pandemia mucha gente que había estado tanto tiempo encerrada entonces estaba deseosa de ir a disfrutar la naturaleza y se han logrado reinventar muy bien tienen en este momento están como en un boom digamos entonces ahí hay muchos casos interesantes digamos sobre todo porque no son grandes empresas sino que son pequeñas empresas es toda una comunidad que a raíz de un concepto de ecoturismo ha desarrollado una actividad económica muy interesante porque toda la gente que viene ahí viene con la idea de ver la naturaleza y es muy susceptible a adquirir cosas que sean verdes ecológicas entonces se han vuelto muy creativos en crear productos bajo ese lema digamos que es lo que la gente está buscando que va desde pajillas para que ya no que vienen siendo de un material que sea biodegradable sustituir digamos este tipo de envases por otros que entonces ya uno ve mucho gente que toma el agua pero entonces es una botella que es reusable que es de acero o de algún material ahí que puede usarse varias veces entonces digamos que la gente se ha vuelto muy creativa en poner y desarrollar este tipo de conceptos y usarlo en toda una actividad económica que alrededor del concepto de economía verde y de gente que viene a ver la naturaleza y que quiere experimentar ese tipo de cosas hola bien muchas gracias bueno también estaba pensando el impacto que todo esto tiene para las micro y pequeñas empresas aquellas que tienen dificultad para acceder a las tecnologías que esas tecnologías que hacen el cambio también en las formas de producir más amigable entonces también ahí mismo lo que ustedes traían sobre el apoyo que estas instituciones ofrecen a las micro y pequeñas empresas es fundamental también porque si no estas también serían otra población que empezaría a quedar excluida en esta transición verde que tenemos que a la que tenemos que responder sí o sí tenemos una preguntita única para Mateus que en realidad alguien quiere saber cuál es el volumen de agricultores formados de cenar cuál es el número porque estuviste dando alguna cifra ahí pero capaz que puedes complementar sí es que el año capacitamos más de un millón de personas de productores pero si la pregunta fue específicamente dentro del proyecto que son capacitaciones directamente focadas en tecnología verde fue apenas un proyecto piloto fueron cerca de 10.000 productores capacitados más precisamente en la tecnología de recuperación de la pastada en degradada en sistemas integrados también de producción envolviendo agricultura y pecuaria o pecuaria y floresta también gracias y si no hay más preguntas me gustaría un minuto cada uno que nos pueda dejar como mensaje final y después ya hacemos el cierre del conversatorio yo creo que la mejor mensaje es que cenar está de puertas abiertas para paserías este momento que tenemos acá es muy corto para poder hablar de todo lo que hacemos entonces yo fico a disposición de ustedes por e-mail o teléfono también la presentación que hay disponible en la app tienen mis contatos mucho gusto de paserías futuras con ustedes para poder hablar del tema de la agricultura bueno mi mensaje sería o es que nuestro país nuestra institución continúe incentivando la producción de energías renovables y esto para que para poder aumentar la cantidad de megawatt producido por energías renovables que al día de hoy está en 623 megawatt megawatt 623 que significa un 21% que es el 21% que está aportando el país a su red completa de electricidad que son 3.312 megawatt y como nosotros debemos aumentar esa producción aprovechando la ley 5707 de incentivo de exención de impuestos a la importación de equipos productores de energías renovables muchas personas en el país no la conocen no saben que si compra un equipo en Brasil y lo traen tiene está libre de impuesto la importación entonces si seguimos aplicando incentivando esa ley vamos posiblemente al 2030 a estar en un 40 o un 50% que es un buen porcentaje y por qué le digo un 40 o un 50 porque en 10 años en el 2011 del 2011 al 2023 hemos aumentado un 50% o sea produciendo energías renovables fotovoltaicas eólicas y por biomasa si seguimos trabajando ese tema como vamos posiblemente Latinoamérica que espera que al 2030 esté Latinoamérica en un 70% de producción de energías renovables toda Latinoamérica ahora nosotros como país debemos aspirar a un 40 o un 50 al 2030 para que podamos quitarnos de ese primer lugar negativo que tenemos y podamos decir mañana sin deseo que lo ocupe otro país podamos decir República Dominicana ya no ocupa el primer lugar como el país más emisor de CO2 y que es ese primer lugar indica que somos en Latinoamérica y en Centroamérica lo que estamos más afectando el nuestra tropósfera al ser uno de los mayores o el mayor emisor de gases nocivos entonces ese es mi último análisis que creo que debemos hacer un gran esfuerzo como país y así mismo lo está haciendo el Infotep si bueno mi mensaje final es que hay que ver esta revolución verde que es parte de la cuarta revolución industrial como una gran oportunidad de cambio todas estas tecnologías como los que mencionaban ahora la energía renovable etcétera han bajado muchísimo de precio hoy es más barato producir electricidad usando la energía solar que cualquier otro medio entonces es un buen negocio comenzar a incentivar este tipo de tecnologías los autos eléctricos están adquiriendo un precio muy competitivo desde el punto de vista de lo cuanto conozco por kilómetro por los bajos costos que tiene el mantenimiento y la operación entonces cuando comenzamos a ver que todas estas nuevas tecnologías verdes en realidad nos van a hacer más productivos nos van a hacer más eficientes es un buen negocio y además vamos a contribuir a una sociedad más sostenible y genera también una gran oportunidad en todos estos centros de formación porque significa reentrenar a todos esos técnicos que ya están trabajando en una nueva forma de hacer las cosas y preparar la nueva generación de técnicos así que nos hace todavía más importantes para la sociedad así que creo que es un ganar-ganar por cualquiera que lo miremos muchísimas gracias a los tres nos vamos a quedar con estas ideas de la cooperación de los desafíos y el marco jurídico los desafíos que tenemos por delante como región que son muchísimos en cuanto a cumplir con la meta de la agenda de Naciones Unidas hacia el 2030 y con lo que proponía Ronald de tener esta nueva mirada como oportunidad que es que es positiva y que es donde nos tenemos que involucrar todas las instituciones de formación profesional así que les agradezco muchísimo por el tiempo vamos a colocar luego también las presentaciones que trajeron en la app y en la web para poder compartirla también va a estar la grabación del momento de hoy así que les invito a aplaudir a nuestros panelistas ¡Gracias!